Hola, muy buenos días jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, acompañados de sus familiares, seres queridos, y que se estén cuidando. Bueno, nosotros seguimos entonces con esta sesión de clases de historia, con el objetivo del día de hoy, que es señalar las características de los primeros homínidos junto a las teorías del poblamiento americano. Bueno, aquí hay dos temas importantes que vamos a seguir con los homínidos, ¿cierto? A continuar el elemento de la clase anterior, y luego vamos a hablar un poco de la teoría del poblamiento americano, cómo estos llegan a América. Dijimos en la clase anterior que existen ciertos elementos culturales y biológicos que caracterizan al proceso evolutivo de la especie humana. Dijimos que los procesos biológicos tienen que ver con lo físico y los culturales tienen que ver entonces con los rasgos del comportamiento, con las costumbres, etc. Dijimos que el proceso evolutivo del hombre fue planteado por Charles Darwin y tiene que ver con una adaptación al medio. También yo les pasé una guía donde aparecía un párrafo, esta es una imagen de una de las partes de la guía, y que tenía una pregunta como ¿qué significa prehistoria? Bueno, en esta pregunta usted tenía que poner atención a que yo le expliqué en la clase grabada que la historia comienza aproximadamente en el 3200 a.C. en la ciudad de Sumer, Mesopotamia, con la creación de la escritura. Por lo tanto, el hombre estuvo antes de la historia y se divide ese proceso en paleolítico y neolítico. Estos dos procesos o periodos históricos en los que vivió el hombre antes de la historia tienen que ver con la invención de la agricultura. La invención de la agricultura marca el inicio del neolítico y el término del paleolítico, porque el hombre comienza de ser nomae en el paleolítico a ser sedentario en el neolítico. Y eso es gracias a la creación de la agricultura. Bueno, ¿qué entendemos por hominización? Dijimos entonces que es el proceso por el cual los hominios se transforman en seres humanos. Hablamos entonces de la evolución de la especie humana, desde el Auslopithecus al Homo sapiens sapiens, que es la especie que convive hasta el día de hoy con nosotros. ¿Qué caracteriza a los hominios? Bueno, el bipedismo se desplaza con mayor facilidad. Su visión, dijimos que se vuelve, digamos, erguido porque comienza a mirar lo que pasaba en la sabana africana después de que ésta deja de ser una gran selva. Por lo tanto, debe mejorar su visión. Tiene sus manos libres, obviamente, por ahora caminar el guío. Tiene las manos libres para crear herramientas, por ejemplo, para escribir, para inventar la escritura, incluso. Gran cambio de la estructura física. Se evidencia una mayor unión entre los especímenes, por lo tanto comienzan a socializar, comienzan a crear las primeras sociedades. Entonces, surge la necesidad de expresarse, por ejemplo, en la escritura. De ahí tenemos una imagen de un hominio, entonces, cómo cambia drásticamente su posición, dejando sus manos y su pulgar oponible libre. Liberación de las manos, entonces. Con, entonces, el hominio que comienza a caminar erguido, deja sus manos libres y logra dos características esenciales. Entonces, la fuerza y la precisión. Acá tenemos, por ejemplo, la mano de un chimpancé y la mano de un ser humano. Y podemos ver cómo un chimpancé agarra un objeto no con tanta fuerza como lo puede hacer un ser humano. O no con tanta precisión como lo puede hacer un ser humano. Ya, por lo tanto, esa es una característica esencial que nos distingue. Bueno, la hominización también se vincula directamente al nacimiento de la lengua. Esto permitió, entonces, que se transmitieran las culturas de generación e inclinación. Y no solamente a través de la transmisión oral, sino que la lengua también se transmite en forma escrita. El tamaño del cráneo también comienza a desarrollarse. Y forma parte esencial del proceso evolutivo. El hombre no viene del mono. Este es un mito que tenemos que descartar. ¿Ya? A no ser que alguno se parezca, ¿cierto? Más o menos a este monito. No quiere decir que provenga directamente de él. ¿Ya? Más bien, el hombre viene de un ancestro en común que tenemos con los monos. Con los chimpancés específicamente. Pero que no era un mono. O no era un chimpancé. Era un, digamos, un eslabón. Como se le conoce como el eslabón perdido. Pero que no se tiene conocimiento. Es solamente teórico. Desde ahí, bueno, algunos dicen que fue el procónsul. Que fue una especie de mono. ¿Ya? Que es uno de los más ancestrales de los monos. Y que desde ahí, supuestamente, proveníamos nosotros. Pero en realidad eso se mintió. ¿Ya? Y nosotros provenimos de una especie totalmente distinta a los monos y a los hombres. Por lo tanto, estas son dos familias que provienen de un ancestro en común. Pero que no era ni mono. No era ni hombre. Por lo tanto, hablamos de que el hombre no viene del mono. Sino que viene de un ancestro en común. De cual se desligan hombres y monos. ¿Ya? Incluso podemos decir que el hombre está en total relación en el proceso histórico de la evolución con las ratas. Compartimos el mismo periodo histórico evolutivo. Y no quiere decir que el hombre provenga de la rata o la rata del hombre. Solamente compartimos, ¿cierto? Un periodo histórico en relación a la evolución de los mamíferos en común. ¿Ya? Bueno, en este esquema aparecen algunos rasgos de la evolución. Por ejemplo, el hábitat. Siempre en este esquema hay una simbología que es súper importante de analizar. De entender primero antes de analizarlo. Que es el hábitat. Que se simboliza con este planeta Tierra. La estatura. Con esta flechita. Y el tamaño del cerebro. Que va a ser súper importante. Para entender la evolución. El asolopithecus que nace en África. Con 1,25 en metros de altura. Con 680 centímetros cúbicos en la capacidad graniana. Luego el homo habilis. También en África. 1,40 de metros de altura. Un poco más grande. 680 centímetros cúbicos. ¿Ya? Luego tenemos el homo erectus. Que se da en África, Europa y Asia. Por lo tanto, ya hablamos de grandes oleadas de migración. Con 1,70. Ya un hombre mucho más alto. De hecho, hasta el día de hoy se dan en estas partes un hombre mucho más alto. Con 950 centímetros cúbicos de capacidad graniana. El homo neardentalensis. Que tiene que ver. ¿Cierto? Se desarrolla en África y Europa. También con unos 60 metros de altura. Un poco más bajito que el homo erectus. Y con 1,400 centímetros cúbicos. Que por lo tanto aquí hablamos de un desarrollo graniano. De la capacidad graniana mucho más elevado. El homo sapien entonces también en todos los continentes. Hablamos incluso del poblamiento americano. Que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Es variado la altura. Porque en todos los continentes. ¿Cierto? Que es donde se encuentra el homo sapien. Es variado. Sabemos por ejemplo que en Chile somos mucho más bajos que en Europa. Con 1,400 centímetros cúbicos de capacidad graniana. ¿Ya? Bueno, las primeras especies humanos. Humanas, perdón. Nacen en África con el Australopithecus afarensis. Y acá podemos ver una representación de lo que podría haber sido el primer resto fósil. Que se encontró perteneciente a Lucy. Y aquí vemos a Lucy. Se le puso Lucy por una canción de los videos. Lucy in the Sky with Damon. Que le gustaba mucho a los doctores que estaban estudiando estos restos fósiles. Y por eso le pusieron Lucy. Bueno, ya dijimos que correspondía a la especie Autolopithecus afarensis de 3,2 a 3,5 millones de años de antigüedad. Y se descubre este resto fósil por Donald Johansson el 24 de noviembre de 1974. O sea, si vemos en realidad el 74. Cuando hablamos de término histórico. En realidad es una fecha bastante nueva. Hablamos del siglo XX. Aquí tenemos una imagen teórica de cómo podría haber sido este Lucy. Esta mujer de 1,10 metros. Bastante bajita. De aproximadamente 27 kilogramos de peso. Tenía 20 años de edad. Pero representaba prácticamente a una niña de 7 años, 10 años de edad en la actualidad. Más o menos de esa estatura vendría siendo. Los primeros homínidos entonces fueron los Australopithecus afarensis. Y luego fueron evolucionando. Y se diversificaron en África. Y luego fueron expandiéndose entonces a todos los continentes. Acá tenemos entonces. Ya empezamos a hablar del poblamiento americano. Tenemos que decir que el poblamiento americano entonces se dio por la especie Clovis. Que es una especie de Homo. Dentro de toda la especie de Homo que surgieron. Porque son bastantes. Nosotros hablamos de las más conocidas. Y tenemos la teoría más aceptada durante el siglo XX. Que fue la teoría de Al-Hardlika. Que fue esta teoría que dice que el hombre surge en África. Luego sube, ¿cierto? Al Asia. Y cruza por un puente de hielo producto de la última glaciación. Que conectaba a Asia con América del Norte. Y el hombre pudo pasar por ahí. Y luego llegó a América. Pero existen muchas teorías en realidad. Por ejemplo, la de Monteverde que dice que el hombre nace incluso en Chile. No nace en África o en Europa. Sino que nace en América. Específicamente en Chile. Acá tenemos otras teorías. Bueno, está la teoría, ¿cierto? De la ruta de Benin. Que fue este puente de hielo que juntó Asia con América. Producto de la última glaciación. Emanada entonces de Al-Hardlika. La ruta costera entonces que dice que. Los grupos humanos cruzaron a África. Siguiendo las costas entre Asia y América del Norte. Y desde ahí llegó entonces a América. La ruta Atlántica también que dice que los grupos humanos habrían navegado desde Europa a América. Bordeando las costas de Islandia y Groenlandia. Después tenemos la ruta Transpacífica. La de Paul River. Que dice que el hombre llega por las islas de la Polinesia hasta América. Y la ruta Oceanía Antártica. Que dice que el hombre llega primero a la Antártica. Y luego llega a la Patagonia, digamos, chileno-argentina. Una teoría emanada de Méndez Correa. Acá tenemos, ¿cierto? La teoría más aceptada durante el siglo XX. Que es la de Al-Hardlika. Que cruza por un puente de hielo que se hace acá en Siberia. Y llega a América del Norte. La de la Polinesia, ¿cierto? De Paul River. Y la de Oceanía Antártica. Que dice que el hombre llega a la Patagonia, chileno-argentina. De teoría de Méndez Correa. Bueno. La evolución del hombre o la hominización. Recuerden que se llama así más técnicamente. Tiene varias características. Aumento del cerebro. Del cráneo. La nutrición. El hábitat. Y la vida, ¿cierto? Y la comunidad. Son distintas, digamos, los procesos evolutivos. Y distintas características. Que distinguen a cada especie humana. O a cada hominio. Esto yo se los voy a dejar de todas formas en la guía. Para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, acá tenemos la evolución de la especie humana. O hominización. Que corresponden a las características de la especie más conocida de hominio. Pero como les dije. Hay muchos hominios muy, muy distintos. Que no aparecen acá. Estos son los más conocidos. Los con mayor importancia. Pero cabe destacar, insisto, que existen muchas otras especies de hominio. ¿Cuáles son las características de la especie humana? Como nosotros las conocemos en la actualidad. El dominio y la técnica como método de vida y supervivencia. La creación de herramientas, por ejemplo. La que es capaz de realizar operaciones desde la perspectiva conceptual y simbólica. Por ejemplo, el lenguaje. Un lenguaje sofisticado. Desde un lenguaje muy primitivo hasta el lenguaje que nosotros conocemos en la actualidad. Razonamiento abstracto. Introspección. Especulación. Por ejemplo, pensamientos sobre la muerte. Sobre la vida. Analizar esos conceptos son típicos del ser humano actual. Tienen la capacidad de transmitir información. Por medio de la imitación o incluso de la herencia genética o de la lengua. Puedes expresar de manera clara y consciente sus sentimientos en la actualidad. Por más de repente que nos cueste hacerlo. Pero podemos hacerlo si lo trabajamos. Jóvenes, también les dejo una guía. Entonces, junto con esta clase voy a poner el link acá. Ojo, esta guía no va a ser evaluada. Es formativa. Por lo tanto, es bueno que usted la desarrolle. Y después, de vuelta a clase. Que esperemos que sea lo antes posible. La vamos a resolver. Insisto. De todas formas, es bueno que usted me la envíe. Para que podamos ver en qué se está equivocando. Qué cosa más les cuesta. Y si surgen algunas dudas. Para que me puedan consultar por el correo electrónico que está acá. ¿Ya? Aparecen algunos textos. Y algunas preguntas a continuación. Sobre la hominización y la teoría del poblamiento americano. En este mapa. Usted va a destacar. Las teorías del poblamiento americano. Con lápiz de colores distintos. Y las va a escribir. Si quiere, le puede hacer una simbología bajito. ¿Ya? Como yo les dije. O se los comenté. En el esquema que les mostré en la presentación. Todo esquema tiene una simbología. Es bueno que usted la haga. ¿Ya? Puede poner el color. ¿Cierto? Por ejemplo, un color rojo. Dibuja la teoría de Alex Hartliga. Que vendría estando. ¿Cierto? Por aquí. Y cruza. Por acá. América. Y pone el color rojo. Y pone. Teoría del poblamiento americano. Del estrecho de B. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esos jóvenes. Nos vemos entonces. Para la próxima oportunidad. Estudien por favor. Y pueden ver este video. Las veces que usted quiera. Cuídense. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.